Aquí se habla en amor, es un idioma singular, con el que al fin podemos expresar la íntima verdad que agita nuestro corazón. Aquí se habla en amor, ningún lenguaje pudo ser, tan elocuente para demostrar todos los secretos de amar que puedan haber. Desde que llegaste a ti, comprendí que no se puede lograr, con las frases cotidianas tratar las cosas del corazón. Aquí se habla en amor, es un idioma singular, con el que al fin podemos expresar la íntima verdad que agita nuestro corazón. Aquí se habla en amor. Aquí se habla en amor, es un idioma singular, con el que al fin podemos expresar la íntima verdad que agita nuestro corazón. Aquí se habla en amor, aquí se habla en amor. Aquí se habla en amor, aquí se habla en amor.